Para ganar dinero, para hacer amigos y para salir a trabajar como todo el mundo, para que no vean que somos capaces. Para ganar dinerico, para poder comer, para hacer amigos, para poder indemnizarte. Es difícil encontrar empleo porque hay gente que desconoce el mundo de la discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual tienen más problemas a la hora de la inserción laboral, sobre todo por el desconocimiento que hay sobre ellas y porque existen muchos prejuicios sobre estas personas. No se conocen las habilidades y las capacidades que pueden tener y, por lo tanto, no se animan los empresarios a contratar a este colectivo. La sociedad tiene una visión de las personas con discapacidad intelectual sobre protectores limitantes y esto hace que no vean sus capacidades y conlleva que las empresas no se den cuenta del enriquecimiento que puede tener contratarlas. No tienen conocimiento de lo que es la discapacidad intelectual, no tienen conocimiento del centro, siendo que llevamos aquí ubicados bastantes años, no creen en las capacidades y habilidades que tienen. Nuestro reto dentro del pilotaje de empleo joven de plena inclusión es trabajar de forma colaborativa con las familias. Las familias son las expertas en sus hijos, hijas o familiares con discapacidad intelectual y a partir de ahí nosotros como profesionales tenemos que, identificando en qué momento está la familia, identificando sus propios recursos, sus miedos, preocupaciones, transformarlas en el apoyo a la persona con discapacidad intelectual, en el acceso al empleo. Cuando empezamos este pilotaje y hablamos con las personas jóvenes con discapacidad intelectual de la entidad, nos dimos cuenta que muchas de ellas no conocían o no sabían que tenían posibilidades para trabajar. Esto nos preocupó mucho, dimos pasos para detrás y entendimos que lo primero que teníamos que trabajar con ellos es que crean en sí mismos para conseguir un empleo. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo hicimos a través de entrevistas a los grupos de interés, de los cuales nos interesaba saber su opinión, profesionales, las personas con discapacidad, ciudadanos, familiares, padres. Recabamos toda la información que ellos nos transmitieron a través de estas entrevistas y fuimos plasmando en Postsit la información que más destacaba, más interesante, que podíamos aprovechar más y lo fuimos poniendo en una pizarra para reflexionar, hablar sobre ello y llegar a una conclusión. Hemos pensado en dos soluciones, una capacitar y la otra visibilizar. Para visibilizar hemos pensado en cuatro cosas, Instagram, anuncios, folletos y la jornada. Para capacitar hemos pensado en dos cosas, talleres y microexperiencias para gente como yo que no ha trabajado. Nuestro producto final para este pilotaje van a ser unas jornadas que vamos a organizar y crear en colaboración con las familias desde una comunicación positiva y una colaboración como aliados en el que vamos a trabajar y vamos a dar respuesta a los miedos, preocupaciones y a cómo afrontar el acceso al empleo de sus hijos, hijas o familiares con discapacidad intelectual. El pilotaje me está ayudando a descubrir todo lo que son capaces de hacer porque si no estás aquí con ellos y ves lo que hacen en el día a día, pues no lo sabes. Para mi hija sería muy importante encontrar empleo para sentirse plenamente satisfecha y como todos de la familia que tenemos en trabajo, pues ella también ganar su dinero para comprarse lo que ella quiera y poder independizarse un día, porque algún día lo hará. Para mí que mi hijo trabaje es muy importante, para mí y para toda mi familia, porque él va a ganar en autonomía, va a ganar en autoestima y va a sentir que es capaz de hacer lo mismo que cualquier persona. Yo como empresario creo que es muy importante visibilizar la inserción laboral, porque las personas con discapacidad intelectual tienen derecho al mundo laboral, por ello estamos creando puestos de trabajo adaptados a sus necesidades. Trabajo como ordenanza en el Centro Sociocultural del Barrio San Pablo, me siento muy feliz de donde estoy trabajando. Empecé cubriendo vacaciones y luego me hicieron parte de la plantilla, después me hicieron un contrato indefinido. Para mí trabajar es poder superarte a ti misma, ganar tu propio dinero y tu propia independencia. Estoy contenta con mi trabajo porque he podido acceder al mercado laboral. Es contribuir económicamente a esta sociedad, es conocer mucha gente, es estar en un sitio que estoy muy a gusto. Para mí trabajar es todo, lo es todo, pero todo. Es estar contenta y ser feliz plenamente. Lo que se治ija initiation, es que íb Bora... Lo que necesitas que ya se van a trabajar en la ad effects. LLNever & Donde.